Vamos ahora a otro tema, porque las causales del aborto continuarán fuera del proyecto de reforma del Código Penal para su conocimiento en segunda lectura. Así lo decidió la comisión a cargo del estudio de la pieza. Y como cuenta Yarilis Calcaño, entre las nuevas modificaciones introducidas, se plantea que los delitos de corrupción no prescriban. La controvertida pieza ya tiene informe favorable para ser conocida en el Pleno de los Diputados. Sin embargo, cuatro de los quince miembros de la comisión no la firmaron. Tal es el caso de José Horacio Rodríguez, quien nuevamente cuestionó que no se legisle en defensa de los derechos de las mujeres. Mantener la penalización absoluta del aborto como lo mantiene este código, mata vidas. Por eso yo digo que nadie que se haga llamar pro vida puede estar en desacuerdo con las causales. Más bien serán pro parto, pero no pro vida. Se mantiene el aicimiento que se planteó en el artículo 212. De acuerdo con Alexis Jiménez, quien presidió los trabajos, la importancia del nuevo código radica en que responde a la demanda de los nuevos tiempos para perseguir los delitos como la corrupción administrativa. Penas muy fuertes, el cúmulo de penas y un tema importante, la imprescriptibilidad. Hemos establecido en la constitución que los delitos contra la cosa pública serán imprescriptibles. La tipificación para castigar los tratos crueles e inhumanos también se mantiene en el texto del nuevo informe, pese a las diferencias suscitadas. En dos ocasiones el proyecto ha sido colocado en agenda, pero aún el pleno no se aboca a su conocimiento. Yarilis Calcaño, CDN